¿Quieres darle vida a tus ilustraciones de forma sencilla en Clip Studio Paint? Quédate en el video. Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré paso a paso cómo animar sus ilustraciones de forma sencilla en Clip Studio Paint. Este video va dedicado a todas las personas que ya dibujan en Clip Studio Paint pero aún sienten miedo de pasar sus dibujos a animación. Por lo mismo les enseñaré mediante un ejemplo muy sencillo cómo darle vida a sus ilustraciones. Vamos a pasar de esta ilustración a esta animación. Aprenderemos a organizar nuestra ilustración llevando la animación y vamos a agregar y aprender un pestañeo simple. Pero antes de comenzar si eres una apasionada o apasionado tanto como yo por el dibujo y la animación 2D no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Siempre estoy compartiendo tips, técnicas para mejorar en nuestras obras de dibujo y de animación 2D. Y si quieres ir más allá no olvides inscribirte a mis cursos online en kevinfaridas.com para que aprendas a tu ritmo y a tus tiempos. Sin nada más que decirte vamos de lleno a darle vida a nuestras ilustraciones. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es guardar una copia .clip de nuestra ilustración solamente por seguridad. ¡Vamos a ello! Bueno, como les comenté anteriormente esta es la ilustración en la cual vamos a trabajar, pero antes vamos a guardar una copia en archivo guardar copia punto clic y le ponemos un nombre diferente y le damos a guardar. Ahora vamos a ordenar el proyecto de nuestra ilustración para adaptarlo a un proyecto de animación, para ello cada capa del proyecto será un elemento de la escena, por ejemplo el fondo, la ventana, el personaje, etcétera. ¡Vamos a ello! Ahora vamos a activar la línea de tiempo en ventana, línea de tiempo y luego vamos a ir al panel de capas y vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar que cada elemento de nuestra ilustración sea una capa por separado, en mi caso como son varias capas como lo es el fondo, la ventana, los vidrios y por supuesto la chica van a ser por lo menos cuatro o cinco capas diferentes y también lo que voy a hacer es combinar el color total de la chica tanto la sombra como el color base, pero no voy a combinar el borde con el color por el momento porque necesito separar los ojos de la chica que es lo que vamos a animar principalmente en este tutorial, entonces nos concentramos solamente en la chica desactivando la visualización de las demás capas, nos acercamos y vamos a editar la zona de los ojos, con la herramienta selección, con su herramienta lazo vamos a ir seleccionando solamente los trazos de los ojos y las cejas que es lo que vamos a animar, estamos en la capa de la línea, vamos a ir a edición, cortar, cortamos estos trazos, deseleccionamos y vamos a ocultar los brillos de los ojos para concentrarnos en la línea y el color, seleccionamos la carpeta de la chica y vamos a ir a edición, pegar, hemos separado la línea de los ojos y de las cejas de la línea del cuerpo, tomamos esta capa, le cambiamos el nombre a ojos para saber identificarla y la dejamos por fuera de la carpeta de la chica y creamos una carpeta de animación que es diferente a una carpeta normal en el panel de capas, tomamos entonces esta capa recién cortada que son los trazos de los ojos y la ponemos por dentro de esta carpeta de animación, pero antes de continuar vamos a hacer algo muy importante, vamos a cambiarle el nombre a esta capa, le pondré a 1 y voy a crear una carpeta dentro de la carpeta de animación, pero esta carpeta va a ser una carpeta normal que le pondré el mismo nombre, tomo los brillos que oculté anteriormente y los dejo también dentro de esta carpeta que está en la carpeta de animación de los ojos y ahora nuevamente con la herramienta selección con lazo voy a seleccionar el color de la chica en la parte de los ojos, solamente los ojos, lo selecciono primero este ojo con shift me ayudó para hacer una segunda selección y voy a cortar esta parte del dibujo que es el color, para ello puedo darle a control x o comando x o edición cortar, cortamos estos trazos y los vuelvo a rellenar de la misma forma seleccionando el color y también voy a aprovechar de borrar y eliminar el color de las cejas, ahora si tenemos por separado los ojos recuerden que hemos cortado el color de ellos así que ahora vamos a pegarlos en la carpeta de animación de los ojos, tenemos el cuerpo y lo dejaremos así, este va a ser el cuerpo fijo entonces ahora si podemos combinar esta carpeta para que sea una sola capa, vamos a ir a la carpeta de animación, en la carpeta del primer dibujo a uno le damos a pegar y fíjense que acomodando acá las capas podemos tener varias capas dentro de un mismo fotograma, si bien aún no trabajamos en la línea de tiempo ya les puedo adelantar que esta carpeta llamada a uno es un fotograma y así hemos separado todos los elementos de la ilustración, ahora vamos a crear una línea de tiempo para organizar todos los elementos de nuestra ilustración para convertirla en animación, vamos a ello y ahora viene lo entretenido, vamos a comenzar a animar, para ello entonces vamos a ir a la línea de tiempo a esta opción en nueva línea de tiempo y tenemos estos ajustes, yo voy a hacer esta animación para que todos los usuarios de Clip Studio puedan seguirme paso a paso, tanto los usuarios que tienen Clip Studio Paint Pro como Clip Studio Paint X, por lo mismo vamos a hacer una animación de 8 fotogramas por segundo y su duración va a tener 24 fotogramas y en el nombre podemos ponerle el nombre que queramos yo le pondré animación y ahí lo tenemos fíjense la línea de tiempo como ha cambiado simplemente nos está mostrando todas las capas que tenemos en el panel de capas por separado tal cual lo ordenamos y no se asusten si no son visibles los ojos porque obviamente aún no los hemos configurado, para ello vamos al primer fotograma de la animación le damos a esta opción llamado especificar cells, en la carpeta de animación de los ojos seleccionamos A1 y ahí tenemos los ojos visibles en la animación, como pueden ver podemos ampliar acá con la lupa el tamaño de la línea de tiempo y si queremos darle a play van a darse cuenta que la animación es algo fijo que no tiene a un movimiento que es lo que vamos a hacer a continuación. Ya teniendo todo ordenado comenzaremos a hacer la animación del pestañeo de la chica, lo que vamos a hacer es separar los ojos del dibujo del personaje ya que solamente nos vamos a enfocar en animar los ojos, vamos a ello. Vamos a ocultar todas las capas que no vamos a utilizar a excepción de las capas de la chica que son el cuerpo y la carpeta de animación de los ojos, nos vamos a concentrar en la animación del pestañeo, nos vamos a acercar y esta es una ventaja bastante buena de hacer un proyecto en alta resolución que se ve en buena calidad al acercarnos, entonces vamos a ir a la carpeta de animación de los ojos y acá tenemos esta carpeta que se llama A1 y ahora vamos a hacer algo bastante simple, vamos a ir al fotograma 5 y vamos a duplicar este fotograma que es una carpeta que tiene varias capas, para ello vamos a ir a la parte izquierda donde está este dibujo que es el A1, el único que tenemos y le vamos a dar con botón derecho, duplicar capa ahí lo tenemos, se ha duplicado pero no es visible en la línea de tiempo, como se hace eso bastante sencillo, vamos a la opción especificar cells, seleccionamos A2 y ahora sí tenemos visible el segundo dibujo de la animación, en este caso obviamente al ser el mismo no hay cambios, pero ahora lo vamos a hacer, desactivamos todas las capas a excepción de la capa de la línea que es donde vamos a comenzar a dibujar la animación del pestañeo en base al ojo que ya hemos realizado anteriormente, al primer dibujo también le ocultamos lo que es el color, ¿para qué? para que al seleccionar el segundo dibujo de la animación podamos activar la herramienta del papel cebolla y así poder ver el dibujo anterior y podernos guiar para poder hacer de la mejor forma el pestañeo, con la herramienta selección y con la herramienta mover voy a mover un poco hacia abajo las cejas para que también haya movimiento y el pestañeo no quede tan estático, elimino los demás trazos y voy a hacer los ojos cerrados guiándome obviamente por el dibujo anterior y fíjense qué fácil podemos hacer el pestaño, nos podemos ayudar con las diferentes herramientas de dibujo de Clip Studio Paint y si quieren activar el color de este dibujo recuerden eliminar la parte de los ojos y dejar solamente las cejas, vamos al primer dibujo duplicar capa, duplicamos el dibujo original de los ojos abiertos y lo vamos a llamar en el fotograma 4 con especificar cells, ahora tenemos este tercer dibujo que simplemente un duplicado del primero y hacemos lo mismo ocultamos todas las capas de color para concentrarnos en editar la línea del pestañeo y en esta ocasión vamos a hacer los ojos semi abiertos o la pose intermedia del pestañeo, como pueden ver no tiene que ser siempre a la mitad cuando uno hace animación siempre tiene que generar buenos dibujos para que la animación quede de buena forma, las cejas también les damos un pequeño movimiento para que no queden estáticas y ahí lo tenemos podemos ir comprobando cómo está funcionando la animación al desactivar la herramienta del papel cebolla, como pueden ver sin color se ve bastante bien el pestañeo y no se ve algo tan estático, todo tiene movimiento, una vez hemos revisado si la animación del pestañeo funciona bien podemos activar los colores, para ello vamos a ir dentro de cada uno de los dibujos y vamos a ir activando las capas de color pero en este último dibujo en el cual hemos trabajado tenemos que editarlo un poco ya que es un duplicado del primer dibujo que son los ojos abiertos o lo mismo para adaptarlo al ojo semi abierto tenemos que eliminar todo lo que no nos sirve y pintar las sombras del ojo tomando como ejemplo los colores del ojo abierto y además vamos a hacer visibles los brillos de los ojos y reacomodarlos según el nuevo dibujo de esta animación del pestañeo ahí lo tenemos hemos finalizado con la animación del pestañeo como pueden ver funciona bastante bien pero nos queda un último detalle que es volver a hacer visible al final de la animación el ojo abierto vamos a ir entonces al fotograma 6 o 7 y vamos a la opción especificar cells le damos esa opción y volvemos a llamar a 1 que sería el dibujo de los ojos abiertos y ahora sí tenemos el bucle de la animación del pestañeo y por último vamos a ir editando algunos detalles como es la duración tomamos el corchete de color azul hasta el fotograma 8 para hacer una prueba le damos a play y como pueden ver hasta el fotograma 8 en realidad funciona bien la animación pero sería muy repetitivo el pestañeo con lo mismo lo que vamos a hacer primero es editar el orden y la duración de los dibujos por ejemplo el ojo semi abierto lo dejamos en el fotograma 2 el ojo cerrado en el fotograma 3 que dure dos fotogramas y en el fotograma 5 dejamos los ojos abiertos nuevamente y hacemos una prueba como pueden ver funciona bastante bien la duración más extensa de los ojos cerrados le da cierto toque de realismo el pestañeo y que se note que está pestañeando pero ahora probaremos el pestañeo de diferente manera en el fotograma 2 los ojos semi abiertos los eliminamos y tomamos los ojos cerrados dejándolos en el fotograma 2 quedando la animación de esta forma en el fotograma 3 le damos a especificar cells y llamamos el ojo semi abierto o los ojos semi abiertos y nuevamente tomamos los ojos abiertos dejándolos en el fotograma 4 entonces hemos cambiado el orden de los dibujos también su duración y van a darse cuenta que también funciona acá depende de cada uno yo les sugiero de esta forma ya que es más sencilla volvemos a hacer visibles todas las capas de la ilustración extendemos la duración a 12 fotogramas y fíjense que dando la play ya el pestañeo funciona bastante bien y se mantiene un poco más en el tiempo los ojos abiertos entonces les sugiero que su animación dure 12 fotogramas ahora para potenciar nuestra ilustración animada vamos a agregar dos elementos uno es una animación sencilla de lluvia que contará con tres dibujos y lo otro algunos brillos para potenciar aún más visualmente nuestra ilustración animada vamos a ello aquí tenemos una pequeña animación de lluvia que he agregado que son simplemente tres fotogramas como pueden ver y es bastante sencillo hacer lluvia si quieren ver cómo enseño escribanme en los comentarios y puedo hacer un nuevo tutorial dedicado especialmente a enseñar cómo animar lluvia tomamos el borde de esta animación para que solamente dure tres fotogramas fíjense que después desaparece la lluvia pero ahora en la parte superior vamos a botón derecho copiar y vamos al siguiente fotograma que está vacío y le damos a pegar una forma bastante rápida de duplicar una animación en la misma línea de tiempo de la carpeta de animación es así como obtenemos el bucle de la animación de la lluvia que funciona bastante bien podemos darle a play para comprobar cómo funciona y fíjense que la lluvia que insisto está bastante simple funciona y se adapta bastante bien a la ilustración y si queremos potenciar aún más nuestra ilustración animada podemos crear una nueva capa rasterizado que la ponemos por encima de la chica y se va a llamar brillos y vamos a utilizar los modos blending o los modos de fusión vamos a ir acá donde dice normal vamos a darle a añadir brillo vamos a elegir un pincel bastante suave puede ser un pincel de acuarela utilizamos un color oscuro y fíjense cómo podemos potenciar de buena forma a nuestra ilustración para que se vea más realista ahí lo tenemos como pueden ver mejoró bastante le damos a play y se mantiene la animación con los efectos que queramos eso es lo bueno de Clip Studio Paint que podemos ir creando capas y más capas para agregar y mejorar nuestro proyecto ya teniendo lista nuestra ilustración nos queda exportarla como GIF para poder compartirla en redes sociales como por ejemplo en Twitter vamos a ello vamos a archivo exportar animación GIF animado aparece la ventana en donde tenemos que guardar nuestra animación le damos a guardar y en esta ventana de ajustes de exportación de GIF animado 8 fotogramas por segundo la velocidad y en ancho y en alto lo voy a dejar en 1000x1000 y que dure 12 fotogramas la animación le damos a play y se va a exportar le damos a aceptar y vamos a revisar aquí tenemos el GIF como pueden ver es bastante fiel a la ilustración que hicimos en Clip Studio Paint y de esta forma hemos exportado y finalizado con nuestra ilustración animada y bueno espero este tutorial te haya sido útil y te motive a animar tus ilustraciones te dejo un saludo que estés muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!